¿Qué tal señores? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy no vamos a hablar de Puji Mobile ni tampoco de Puji New Estate. Para los que vieron el vídeo anterior sabrán que no voy a hablar de Puji New Estate hasta que sepamos información nueva y que sea importante, que sea relevante. Pero aquí aprovecho para avisarles que el día de mañana estaré en directo en Facebook porque voy a intentar retomar el Puji Mobile mientras sale el Puji New Estate. Pasa que no quiero que salga el Puji New Estate y yo ande todo manco con los dedos jugando en el iPad porque pues llevo un montón de tiempo sin jugar el Puji Mobile. Y para animarlos un poco a que me acompañen ahí en este directo voy a estar sorteando Puse para el juego. Quizás no sea mucho pero al menos lo suficiente para que te compres un pase de batalla. Y si veo que recibimos bastante apoyo en este directo pues vamos a estar sorteando un próximo pase de batalla en un próximo directo. Así que los espero este viernes 2 de abril aproximadamente entre 3 a 4 de la tarde hora Colombia en la página de Facebook que se los voy a dejar en la descripción por si aún no me siguen en Facebook. Bueno ahora sí vamos a hablar sobre este nuevo juego, este juego que ahorita están jugando algunos creadores de contenido de la comunidad móvil. Algunos lo habrán visto ya, se llama League of Legends Wild Rift. Y ojo, desde ya les digo que esta es mi opinión personal, no quiero que se tomen nada a pecho. Mi opinión simplemente va enfocada como para orientarnos un poco sobre este juego por si no lo conocen, darles consejos o recomendaciones de si deben dedicarle tiempo o no al juego. Y obviamente en mi opinión personal lo que pienso sobre este juego pues está dando mucho de qué hablar en estos días porque salió apenas en Latinoamérica. Los contextualizo un poco, así como salió el PUBG Mobile que viene de la versión de PUBG de PC, salió también Call of Duty Mobile que viene de la versión de Call of Duty para PC. Pues acaba de salir League of Legends Wild Rift que es lo equivalente a League of Legends, así se llama en PC. Pero salió para Mobile ahora con el nombre de Wild Rift. Pero este juego es diferente, este juego no es el que nosotros estamos acostumbrados a jugar, juegos Battle Royale de disparos, simplemente matas y sobrevives y ya está. No, este juego no es así de sencillo. Este juego es del género MOBA, no es un shooter. Para los que no saben, MOBA significa Multiplayer Online Battle Arena. Y pues en este caso es un 5 contra 5 en el que tienes que avanzar en el mapa para llegar hasta un punto y destruirlo. Suena sencillo, pero ya les voy a explicar por qué los cabezas duras como nosotros que solo hemos jugado PUBG, Call of Duty Mobile, juegos de disparos básicamente. Se nos va a ser muy complicado acostumbrarnos a este juego, al menos si le quieres dedicar tiempo y llegar a ser o tener un rango decente. O incluso si quieres llegar a participar en torneos oficiales de este juego, ya te voy a decir por qué lo tienes que pensar dos veces. Pero antes quiero aclararles que este juego está respaldado o desarrollado por Riot Games. Una de las empresas más sólidas en videojuegos y que se enfoca mucho en lo competitivo, en hacer torneos en ese mercado de los torneos de los eSports. Y por eso sus videojuegos no son para nada pay to win y están enfocados en hacer que sea equitativo para la mayor parte de los jugadores. Que todos tengan igualdad de condiciones. El juego lo estuve probando desde el mismo día que salió. De hecho ya llevo aproximadamente 16 horas jugadas porque quería dedicarle bastante tiempo para aprender un poco sobre él. Yo no soy jugador de LOL de PC. Solamente una vez lo descargué para probarlo y jugué si mucho una o dos partidas no me agradó. Y pues bueno, con esas 16 horas más o menos, pues quedé en rango bronce 1 creo. Y después de probarlo ese tiempo, pues he llegado a una conclusión y es que creo que el juego se parece demasiado a la versión de PC. En comparación del PUBG, el PUBG Mobile es muy diferente a la versión de PC. Es un poco más rápido la movilidad, la jugabilidad y muchas mecánicas son un poco diferentes. Hay menos retroceso, etc. Pero en el Wild Rift es demasiado parecido. Quizás sea un poco más fácil que la versión de PC. Y esto lo pueden confirmar en comentarios las personas que hayan jugado LOL de PC. Es que tengan en cuenta, incluso creo que las gráficas son un poco mejor que la versión de PC. Para que se hagan una idea. Y esto hace que haya ya personas con 10 u 8 años de experiencia en el juego. Es decir, los que jugaron la versión de PC y ahorita juegan la versión móvil. Tienen años de experiencia en este juego y van a tener una enorme ventaja. Sobre las personas que no conocíamos o al menos no lo habíamos jugado el LOL de PC. Y este es el punto principal al que quiero llegar. Si ustedes de pronto quieren dedicarle tiempo a este juego. Ya sea para llegar a cierto rango o aspirar llegar a algún torneo. Tengan en cuenta esto. Si no han jugado LOL de PC o algún otro MOBA similar. La vas a tener muy difícil. Porque vas a tener esta desventaja de la experiencia. No vas a tener la experiencia que otros jugadores si tienen. Aunque si tienes experiencia en otros MOBAs de móvil. Por ejemplo, Arena of Valor o Mobile Legends. Puede que si tengas chance. Que si tengas oportunidad. Porque tienes experiencia en el género. Y ahora, en todo juego es muy importante la experiencia. Pero en este juego creo que es el doble de importante. ¿Por qué? Porque en el doble de PC existen más de 100 campeones. No sé cuántos. Y aquí en el Wild Rift pues se están trayendo todos esos campeones. Paulatinamente. Ahorita creo que hay 60 o un poco más. Y cada uno de esos campeones tienes que dedicarles decenas de horas de juego para dominarlos. Al menos si eres nuevo en el juego. Si ya tienes experiencia en otros campeones. Pues quizás se te haga más corto el aprendizaje de algunos campeones. Para los que no sepan, campeones son como los personajes que tienes que escoger antes de cada partida. Y que van a definir tu rol durante la partida. Cada uno de estos personajes o campeones tienen ciertas habilidades. Con detalles muy específicos que tienes que aprender a usar. Saber en qué momento usarlos. Contra qué campeones usarlos. Cuándo utilizarlos y cuándo no. Y en cada campeón es diferente ese aprendizaje. Así que no solamente es la experiencia en el juego. Sino en conocer las habilidades de cada uno de los campeones. Mientras más sepas las habilidades de cada uno de los campeones. Pues vas a ser un máster poco a poco en este juego. Pero no solamente esto tienes que aprenderte en este juego. La habilidades de cada uno de estos 60 o más campeones. Sino que también tienes que aprenderte. Algo llamado runas o items. Que combinándolos adecuadamente. Pues puedes llegar a tener la victoria más fácilmente. Obviamente conociendo también a tu enemigo. Yo me imagino a los jugadores del LoL de PC. Riendose un poco de mí. De cómo hablo sobre el juego. Porque obviamente tengo muy poca experiencia. Pero ya les dije que es mi opinión. Desde el punto de vista de alguien que no es experto en LoL. De hecho nunca jugué en LoL de PC. Ni tengo experiencia en MOBAs. Simplemente trato de darle mi punto de vista a aquellos jugadores. Que tampoco han jugado MOBAs. Para que lo tengan en cuenta. Antes de dedicarle tiempo a este juego. Pero ojo con esto no quiero decir que el juego sea malo. El juego es excelente. Solo que no es para todo el mundo este juego. Al menos no si tu objetivo es crecer competitivamente. Llegar a torneos. O tener un rango bastante alto. Si ese es tu objetivo. Lo recomendable es que tengas experiencia ya en el juego. De que lo puedes lograr. Claro que puedes lograrlo. Todo es posible en este mundo. Pero necesitas muchas horas de vicio la verdad. Dedicarte enteramente al juego. Si quieres dedicarte competitivamente. Sin tener experiencia en LoL de PC. O en otros MOBAs. Anakin. ¿Te imaginas un jugador de Free Fire probando el Wild Rift? Bueno Vader yo creo que podría llegar a irle bien. Como a cualquiera de ustedes les puede llegar a ir bien en el juego. Solo que tienen que tener en cuenta esto que les digo en el video. Les repito no estoy tirándole hate al juego ni a la comunidad. Pueden descargarlo. Es más los invito a probarlo. Descargar el juego. Echense unas cuantas partidas. Y si les gusta adelante. Echense en el juego. Y preparen su mente para enfrentarse a los AFKs. A los trolls. Entre otras cosas que representan este tipo de juegos. Pues bueno eso ya son cosas que conllevan todos los juegos que son multiplayer en equipo. Y listo. Eso era lo que quería decirles sobre este juego Wild Rift. Yo los invito a que dejen sus opiniones aquí en los comentarios. También los invito a que dejen sus like. Obviamente se agradece un montón que se suscriban al canal. Si aún no están suscritos. Y casi lo olvido. Quiero mandarle saludos a los que estuvieron en el directo en Twitch de hace unos pocos días. Que yo dije que iba a sacar el video de ese directo. Pero pues estuve mirando el archivo del video. Y no se grabó como quería. El volumen del juego estaba demasiado alto. El del micrófono un poco bajo. Y por eso decidí como que regrabar la opinión un poco ya más editada. Pero saluditos a Damauri, a Deco, a Ismic y a todos los que se pasaron por el directo. La verdad te agradece el apoyo. Pero ahora vamos a probar la plataforma de Facebook. Recuerden mañana viernes entre las 3 o 4 de la tarde. Hora de Colombia en la página de Facebook. Nos vemos allí. Que estén bien.